¿Qué es el incendio de la vivienda? Que tiene una discapacidad, que tiene 40 años, actualmente están en una casa transitoriamente hasta que se pueda recuperar la vivienda. Nuestro móvil está con el hermano de la damnificada que se llama José de la Barrera. Marce, te escuchamos. Muchísimas gracias, Pauli, tal cual lo decías, el martes un trágico hecho ocurrido aquí en Río Segundo al 1700, en pleno corazón del barrio Las Quintas, donde se prendió fuego una vivienda, te digo que a esta hora, cuando se han pasado más de 36 horas de ese fatídico hecho, todavía el tisne y todavía el olor al quemado sigue estando presente aquí en la cuadra. José, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué nos puede decir esto que ocurrió? Bueno, buenos días a todos. Bueno, el hecho ocurrió algo. El incendio supuestamente comenzó con una vela, se cayó y bueno, empezó a tomar fuego a través del colchón y la cortina y algunos muebles de madera. Bueno, en este inmueble, ¿quién vive? ¿Su hermana y un sobrino? Bueno, acá vive mi hermana, una sobrina mía, la hija de ella y con un problema de discapacidad. Bien, afortunadamente no generó ningún impacto, ni ninguna víctima, solo daños materiales. Sí, en la parte física ninguna de ellas ha tenido ninguna herida, pero en la parte material se han perdido mucho, porque son todos los muebles, la ropa, se han quemado todo lo que había en el dormitorio y bueno, parte de las mamposterías del techo está por caerse debido al fuego. Bueno, rápidamente me imagino los vecinos, vos mismo vivís aquí en Diagonal de la Casa de Tormagana. Sí, sí, los vecinos nos socorrieron, nos auxiliaron inmediatamente. También llamamos a los bomberos, llegó la policía también, demoró un poco los bomberos, pero gracias a la colaboración de los vecinos pudimos sofocar el incendio a través del patio, con la ayuda de otro vecino que, bueno, pudimos apagar el fuego. Bueno, ¿cómo es la situación ahora? Sabemos de vecinos que están organizando una colecta para ayudar. Sí, ellos mismos han hecho un grupo de solidaridad pidiendo donaciones para quienes puedan colaborar con ella, con mi hermana, para afrontar los gastos, porque va a tener que arreglar la casa, los muebles, en fin, afrontar muchos gastos. ¿Su hermana es jubilada? ¿En qué situación está ella? Sí, mi hermana es jubilada, percibe muy poco como jubilación y, bueno, mi sobrina por discapacidad tiene una pensión. Bueno, pero eso no va a alcanzar para poder afrontar todo este gasto que se produjo por este incendio. Bueno, nos decías que pueden llegar a ceder todavía algunas cuestiones que tienen que ver con la mampostería de la casa. Sí, sí, sí. La mampostería del techo, tanto del dormitorio como parte de otro sector de la casa, que fue tomado por el incendio, está a punto de caer. ¿Han podido tener algún tipo de asistencia, desarrollo social de la provincia, del municipio? Hasta el momento, no. Yo desconozco. No he visto a nadie acercarse a ayudar a mi hermana en ese sentido. Lo único que hemos tenido es la colaboración de los vecinos. Bueno, en esta circunstancia, bueno, ¿cómo está su sobrina? ¿Cómo está su hermana? ¿Están aquí en el barrio? ¿Están dado alojamiento? Sí, sí. Ellos, bueno, ahora están, mi sobrina, están muy choqueada, muy nerviosa. Mi hermana también. Pero hemos conseguido que le prestaran un departamento momentáneamente hasta que podamos poder arreglar la casa. Bueno, aquellos que puedan brindarles una ayuda, la posibilidad más allá de este CBU, de este CBU, en el cual algunos mismos vecinos lo han puesto en consideración en la campaña. ¿Qué otra forma, díganos la dirección, la dirección suya, por ejemplo? Sí, bueno, mi dirección es Río Segundo, 1780, para quien quiera colaborar. Y si no, a través de los vecinos hay un CBU y después, no sé, es que hay otro grupo más para... Y si no, llegarse a mi domicilio con lo que puedan ayudar. ¿Han sido totales las pérdidas, digo, de la cuestión del mobiliario? En lo que es todo el dormitorio es total. Después, parte de la otra es menor. También es parte del baño, también ha sido tomado en parte por el fuego. Bien. Pauli, bueno, como para tener en consideración, por lo mismo que nos decía el hermano de esta persona, más allá de que veamos de afuera como si la casa estuviera en pie, bueno, está muy dañado el mobiliario, con lo cual puede llegar a tener alguna caída en mi postería, todo lo ocurrido el pasado martes. Digo para tener en cuenta, en términos de ayuda, porque cuando perdés, perdés absolutamente todo, y aquellos que puedan brindar una colaboración, ya sea de lo económico, ya sea de lo alimentario, ya sea de lo mobiliario, todo sirve para darse una vuelta aquí, en el barrio Las Quintas, en Río Segundo, 1780. La casa del hermano está totalmente en diagonal, bien junto, perpendicular a esta casa donde ha ocurrido este trágico suceso. Están tanto también su hermana como su sobrina, que están en situación de discapacidad, pero que están alojadas aquí a la vuelta en una vivienda también del barrio Las Quintas. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla el alias Lumafi, para poder colaborar en la calle Río Segundo al 1700. Se perdieron todo tras el incendio y necesitan la colaboración. Ahí está el alias Marce Andrés para que la gente se pueda sumar, más allá de lo que acaba de decir el hermano de la damnificada. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.